En relación con un contrato que se desarrolló no tiene un año y se realizaron las instalaciones de un alambrado que tuvo un valor superior a los 60 millones de pesos y que no se justifica una inversión de este tipo para algo que ya no está prestando ningún servicio, consideramos que es necesario solicitarle a la administración municipal que se nos informe acerca para que se brinden las garantías y se pueda resarcir ese año que se ha venido presentando en la ejecución de este contrato que no está suministrando ninguna protección a la zona verde. Este contrato se ejecutó a inicio de este año, a inicio del año 2017 y se hizo con el fin de proteger algunos corredores verdes, se llama el contrato, corredores verdes para la protección y para evitar que las personas hicieran uso de los separadores y se protegiera así todos los árboles que se encontraban en esos sitios. Pero en este momento muchos de estos alambrados ya están en el suelo, algunos se instalaron en sitios que no eran necesarios y parece ser que no hubo unos estudios apropiados que permitiera que donde se requiriera la necesidad, hubiera la necesidad de realizar este tipo de inversión. Creemos que hay alrededor, son alrededor de 5 mil metros longitudinales donde se construyó esta cerca y estamos verificando si en realidad en su mayoría se encuentra en este mismo estado en que se encuentra la de la 15 y parte de la novena. La administración desarrolló el contrato en el momento que se hizo, pues las instalaciones de estas redes quedaron en buen estado, pero también en parte de la ciudadanía que no protege, no protege estos cercos, no trata de evitar que tanto los niños o los mismos animales los derriben y en parte también hay responsabilidad de nosotros, de la comunidad, pero también tiene que haber una garantía por parte de la administración de la estabilidad de esta obra.